Si la sonrisa viene a verte Un tal vez deja de pensar y siente Que no te lleve la corriente Busca sueño por cumplir Despierta aunque moje la tormenta Y te vista la prudencia que da tanto por vivir Es hora de querer comerse el mundo Es hora de volar hacia otro rumbo Puede cambiar todo en un segundo Mientras te paras a pensar Que tal vez ya no sea un buen momento Aunque quizás me quede en el intento Que esta vez el miedo no te haga parar Baila aunque no sepas la canción Deja que el ritmo en tu interior Vaya marcando cada paso Y párate a escuchar lo que llevas dentro No escuche lo que calle tus sentimientos Que nadie te diga que no se puede Deja de pensar y siente Que no te lleve la corriente Busca sueño por cumplir Despierta aunque moje la tormenta Y te vista la prudencia que da tanto por vivir Es hora de querer comerse el mundo Es hora de volar hacia otro rumbo Que puede cambiar todo en un segundo Mientras te paras a pensar Que tal vez ya no sea un buen momento Aunque quizás me quede en el intento Que esta vez el miedo no te haga parar Que todo empieza a terminar Y sin principio no hay final Y ahora tú te quedas o te vas Es hora de querer comerse el mundo Es hora de querer comerse el mundo Es hora de volar hacia otro rumbo Que esta vez el miedo no te haga parar Que tal vez ya no sea un buen momento Aunque quizás me quede en el intento Que esta vez el miedo no te haga parar Es hora de querer comerse el mundo Es hora de volar hacia otro rumbo Que puede cambiar todo en un segundo Mientras te paras a pensar Que tal vez ya no sea un buen momento Aunque quizás me quede en el intento Que esta vez el miedo no te haga parar